Hola, mi nombre es Ariel Rivadeo, estoy acá a aproximadamente 50 metros, 100 metros del barrio Loma de Tafí. Es el barrio Loma de Tafí. Me he tomado el trabajo de llegar hasta acá, porque todos los años, para esta misma época, hoy tenemos suerte que el viento está corriendo aproximadamente del sur a norte, y arriba está cambiando, pero todos los años, todos los años, queman este cañaveral. Prenden fuego este cañaveral que intoxica a todos los vecinos, aparte de los vecinos que viven acá, en la zona de acá, intoxican también a la gente que vive en Loma de Tafí cuando cambia el viento. La ropa queda inutilizada cuando uno la lava, porque toda la ceniza que sale de la maloja se aloja en la ropa que está colgada en la soga. Ahora les voy a mostrar mejor, vamos a hacer un acercamiento para que vean. Y siempre, todos los años, para esta época, el mismo vecino que va y le prende fuego al cañaveral cuando se denuncia esto. Miren. Miren. Bueno, si Dios y la Virgen quieren, el año que viene estoy vivo Estamos finalizando el mes de agosto Voy a volver a firmarlo para que veamos quién es la persona Que se comide en venir y quemarla a la maloja Muchas gracias, un abrazo